¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Sueño el destino de un pueblo ancestral Dueño del alma mía Por la arena las huellas del tiempo revelan mi ser Soy de atar y jazmín cuando siento la lluvia caer Desierto y amor y un manto de flores en mi piel Y en el agua he dejado el recuerdo de un atardecer Soy la seda que el sol ha borrado con fuego al nacer Desierto y amor y un manto de flores en mi piel Llevo en mis ojos los astros y el mar Reflejo una luna inmortal Sueño el destino de un pueblo ancestral Dueño del alma mía Llevo en mis ojos los astros y el mar Reflejo una luna inmortal Sueño el destino de un pueblo ancestral Dueño del alma mía La, 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 la Gracias.